Hola Capricornio, bienvenido o bienvenida al mes de agosto. Hoy es día 1 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud podrías estar algo tenso emocionalmente ya que albergas preocupaciones y problemas que no te dejan estar en tranquilidad. Estas cuestiones emocionales te van a pasar factura físicamente y podrías tener bastantes molestias en todo el cuerpo. Trata de descansar y reponer fuerzas para empezar los días de la semana con energía. No olvides que si las molestias o los dolores son muy intensos consultes con un profesional de la medicina. En el aspecto económico laboral para el día de hoy es probable que quieras planear alguna escapada o que busques la manera de cortar con tu rutina ya que quizás te agobie un poco. Vas a sentir mucha curiosidad hoy por viajar y especialmente por traspasar tus límites y hacer cosas diferentes. Y ahora en el amor. Puede que no acabes de entender algunas actitudes ajenas y por esto te sientas tú mismo con un poco de incomprensión por parte de tu entorno. Quizás tiendas a actuar de manera solitaria lo que dificultará que te abras a los demás y que hagas nuevas amistades en estos momentos. Pero no olvides, Capricornio, que tú dispones de toda tu libertad y si quieres tomarte unos días de soledad, el mundo lo acabará entendiendo. El primero en cuidarte, mimarte y quererte debe ser tú. No lo olvides nunca, Capricornio. Con los días mejorará y las energías volverán a su punto. Disfruta de tu día. Hasta mañana.